La almazara municipal de la Villa de Ingenio cierra la zafra de la aceituna de este año con 15.000 kilos de aceitunas molidas, que han producido cerca de 2.000 litros de aceite de calidad excelente. Un total de 80 agricultores y agricultoras han hecho uso de este servicio que puso sus máquinas en marcha a finales del mes de septiembre. Los buenos resultados obtenidos este año han motivado que el municipio participe de nuevo en el VI Concurso Oficial de Aceite de Oliva Virgen Extra de Gran Canaria 2021, con el que el Cabildo de Gran Canaria promueve y difunde entre la ciudadanía el cultivo del olivo y sus productos, además de fomentar la calidad de los aceites de la isla. La cata, que será abierta al público, se celebrará el 2 de diciembre. El Mejor Aceite de Oliva Virgen Extra de Gran Canaria obtendrá un premio de 2.000 euros y el segundo y tercer clasificados recibirán 500 y 300 euros respectivamente y se entregará una distinción acreditativa a la mejor imagen y presentación. La Consejería de Agricultura y Ganadería, que dirige Catalina Sánchez, ha destacado cómo los productores y productoras han seguido las pautas de asesoramiento dadas por los técnicos del área, agradeciéndoles la confianza puesta en la almazara municipal para llevar sus aceitunas y obtener su aceite de oliva virgen extra. Según los acuerdos con los agricultores y agricultoras, el Ayuntamiento se quedará con el 20% del aceite conseguido en la almazara, que tiene como destino la promoción de la propia marca de aceite del municipio de la Villa de Ingenio en diferentes ferias gastronómicas, turísticas y mercados.